De allá de un rancho escondido salió de entre una manada Un potrillo colorado con el fierro de calzada Quedando de buen tamaño y amadores jarracadas Era caballo corriente pero si le pasaliaba Corrió con otros caballos también se las espantaban Pero ya en doscientas varas el oreja los blanqueaba De pronto surgió una yegua de allá de la ranchería Pusieron un corto plazo y señalaron el día Se arreglaron en billetes con lo que se jugarían Llegó la fecha esperada y el día que se señaló Juntos en el partidero el banderazo se dio Pero al llegar al cabresto la yegua atrás se quedó Mauro el dueño de la yegua con la duda se quedó Preparó muy bien su yegua y trajo buen corredor Para jugarle a la oreja y quitarle los correlón Por segunda vez partieron buscando el triunfo y llegaron En el cabresto señores los velores le empataron Dicen que ganó el oreja pero que se la robaron En el cabresto señores los velores le empataron En el cabresto señores los velores le empataron En el cabresto señores los velores le empataron En el cabresto señores los velores le empataron